Alberto Fernández, Pablo, tratando de bajar un poquito los decibeles, en una conducta bastante pendular que a veces tiene el candidato presidencial, pero en este caso diriendo a la paz social, si se quiere. Jugó fuerte, jugó fuerte Alberto Fernández, diciendo, si mi palabra pesa, les pido que levanten el paro. Porque la pregunta es, ¿qué pasa? Ya lo había hecho con los acampantes, ¿se acuerdan? Bueno, con los representantes sociales, cuando dijo... Que les pidió que despejen la calle, ¿no? Que despejen la calle, y la verdad que algunos acataron y otros siguieron, y ahora repite esta conducta, esta postura, con los gremialistas muy duros. Ahí está Pablo Viró, por ejemplo, un mollanista de la primera hora, y también Christian Erhard, de Wallá, del sindicato de aeronavegantes, que dijo, de pilotos, que dijo, no levantamos nada a las medidas de fuerza. Nos sorprendió, acabo de decir esto, nos sorprendió el pedido de Alberto Fernández. Es un reclamo de larga data este, y no vamos a levantar ninguna huelga, y no va a haber huelos el fin de semana. Ahora, Fernández, en otro tramo de ese discurso, que rescatamos un pedacito, también decía, les hablo con el corazón. La cuestión que acá, lo que está en juego, es la billetera. Sí, por supuesto. Y es esa la negociación que se viene en las próximas horas. Bueno, hay un tema que mezcla la cuestión de paritarias, de reclamos salariales. 20 puntos están reclamando de mejora salarial para compensar por lo que dicen ellos perdieron el año pasado. Obviamente que se mezclan las cuestiones de reclamo sindical y de ingresos con cuestiones estrictamente políticas. Mañana va a haber un encuentro del Ministerio de Trabajo, convocado por el Secretario de Trabajo y por Dante Sica. Van a estar la empresa, Aerolíneas Argentinas, van a estar los gremialistas y el gobierno dice, vamos a dictar la conciliación obligatoria en el caso de que no llegue a un acuerdo, para que se levante el paro del fin de semana. Pero reitero, hay algunos gremialistas de peso que están diciendo acá no vamos a levantar absolutamente nada. Y después hay una discusión muy de fondo respecto a lo que va a pasar con el negocio aeronáutico en la Argentina. Y ahí quería entrarle, Pablo, porque fue bastante claro, Alberto Fernández, cuando dice, yo soy, por decir de alguna manera, apóstol de fortalecer la aerolínea de bandera. Ahí está marcando, trazando un terreno donde, no sé, se me ocurre pensar que tal vez las low cost, por ejemplo, no tienen el mismo lugar, ¿no? Recordemos que hace pocos días dejó de funcionar en horario nocturno el Palomar, es decir, de 22 a 7 de la mañana no funciona el aeropuerto, por lo cual varias low cost tuvieron que reducir frecuencia. Estamos hablando de Flybond y de JetSmart, varias empresas que, bueno, están ofreciendo pasajes mucho más baratos, desde otro lugar no operan, desde aeroparque, y esto genera una competencia para las líneas argentinas. Y esto es una discusión también fuerte, ¿cómo es el tema de la línea de bandera? ¿Tiene privilegio absoluto? ¿No puede haber competencia? ¿O debería fomentarse la competencia para que la gente pueda elegir entre distintas opciones? Este es un tema que también dividió en su momento a Isela Constantini, ex titular de Aerolíneas Argentinas, con el gobierno, donde Isela Constantini decía, pero me quieren hacer competir a Aerolíneas Argentinas, que tiene todo este problema sindical y de altos salarios, y la empresa pierde plata. Aerolíneas Argentinas recibió subsidio en los últimos años, sigue perdiendo plata Aerolíneas, 200 millones de dólares por año, y este año 2019, el subsidio del Estado a Aerolíneas va a llegar a 250 millones de dólares por la suba del precio del combustible. En esta discusión no sé quién va a representar a los usuarios del transporte público, ni más ni menos, Pablo, porque hay una discusión en el medio, las paritarias, los costos de una empresa y la otra, y la cantidad de gente que también hay que decirlo, que tuvo la oportunidad de hacer un viaje por primera vez en avión, a un costo a veces hasta menor que el que te salía un micro. Son definiciones políticas muy fuertes, ¿no? Primero si hay o no competencia en el mercado aeronáutico en la Argentina. Recordemos que en la época de Cristina Kirchner se la hacía de la vida imposible, por ejemplo, Alán, porque no estaba en la low cost, pero sí estaba Alán, y Alán se le... Que era una alternativa. Claro, porque lo que decía el gobierno es, Aerolíneas Argentinas es nuestra empresa, vamos a defender a nuestra compañía de bandera, y el resto pasa a un tercer plan. Ahora, yo te digo una cosa, con estas medidas, el usuario que puede elegir se va a otra aerolínea. Trata ir a otra aerolínea. La aerolínea argentina no te da ninguna garantía de que vuelos que vos tenías previstos para el fin de semana los puedas llegar a cumplir. Son 500 vuelos que están comprometidos. Sí, en general la verdad que hay un cuidado en todos los países de que las empresas traten de no ir a este tipo de paros tan duros, ¿no? Pero bueno, también hubo medidas de fuerza de Air France, en Francia hace poco, muy fuertes, de British Airways también, ¿eh? Son sindicatos complejos. Lo que pide Alberto Fernández también en los últimos días es que se unifiquen los sindicatos. No puede ser que Aerolínea funcione con siete sindicatos, y este también es un tema delicado a futuro. Pablo, ¿se mete el Ministerio de la Producción? ¿Va a haber encuentro con Dante Sica por parte de los gremios aeronáuticos? Sí, 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 va a haber el diálogo. Mañana, 11 y media de la mañana. Es jueves, 11 y media de la mañana se reúne. Vamos a ver si hay algún tipo de posibilidad de mejora salarial, y al mismo tiempo si se consigue levantar el paro, que los gremios siguen diciendo es inamovible para el fin de semana.